Es imposible no emocionarse. El sinónimo de guerrero para referirse a él se queda corto. Manuelito es un valiente joven de 14 años que lucha para anotar el mejor gol de su vida. Enamorado de la vida y apasionado de mineros, Manuelito nos visitó en nuestro partido de Copa MX en el que logramos un triunfo de 2 a 0 sobre los tiburones rojos del Veracruz. Mejor padrino no pudimos tener. Con una tierna sonrisa recorrió la cancha. Conoció a cada uno de los jugadores. Recibió muchas muestras de cariño y apoyo. Además, nos acompañó en un momento tan especial para nosotros como lo es rezar, unidos antes y después del partido. Padre de Dios, por la señora, por nosotros, el caballero de esta hora y en la hora de nuestra muerte. ¡Nos vamos! Manuelito es nuestro padrino de hoy. Nos vamos a ir a dedicarle el esfuerzo y el partido de los tiburones. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Sonrisas por traerte una increíble asociación que se ha convertido en nuestra dupla perfecta. Fotos, palabras de aliento, aplausos de nuestra afición, abrazos de jugadores y cuerpo técnico, la playera de nuestro portero Tony Monreal y la de Guillermo Martínez, aunado de un balón autografiado por todos, fueron algunas cosas de las que se llevó nuestro invitado. Antes de ir a casa y llenarnos de energía, como todo un crack, visitó la sala de prensa y nos habló de cómo vivió esta noche con nosotros. Esta experiencia me pareció muy linda porque el lunes es mi cumpleaños y este es un regalo muy especial que no tiene nada de precio. Cuando me dieron esta sorpresa, yo no tenía palabras para explicar lo que sentía, sino esa es la alegría que te llena, que te llena tanto. Finalmente, mandó un mensaje de aliento para nuestros jugadores. Que ya puedes hacer todo lo posible para venir aquí y darle suerte, para que así llene la final y vayan a los campeonatos nacionales. Una noche increíble para nosotros. Nunca dejes de luchar. Afición y equipo te mandamos la mejor vibra. Queremos verte siempre apoyándonos. Queremos verte siempre sonreír. Una vez de mineros, para siempre de mineros. El primer partido que vine cambió mi vida en este equipo. Sentía que yo pertenecía aquí. Que era un minero de verdad. Uno del equipo. O scheiento ni equipo. Authenticato, un minero de verdad. Bendiciones, un minero de verdad. Salud. Gracias.